Indio Maita, alístate con tus huiracochas, que nos vamos a Cajamarca, a gozar de los carnavales. Muy bien, patroncito, huiracochas, véngase rápido, que nos espera acá al burro. ¡Volvus y serpentinas! ¡Ven, señor Indio Maita! ¡Vámonos, hermanito! ¡Qué bonitos, ayúdame! No se fiquen cómo vengo, no se fiquen cómo vengo, lo bueno es que ya llegué, lo bueno es que ya llegué. Aunque vengo borrachito, aunque vengo borrachito, vengo de buen corazón, vengo de buen corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Penas, sepultura de hombres vivos, sepultura de hombres vivos Matarina, 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 diálogo, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Matarina, 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 diálogo, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Cálalo, cholo, cálalo, 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 cálalo a la china, ángela, cálalo Métalo para dentro, métalo a la cocina, métalo de cabeza a la magulla Pábalo, cálalo, cálalo Échale pola pa atrás, muy loco, déjalo, déjalo, déjalo Así es que no hay trabajo No hay más que echarle el bol, güey Cuando bajé de mi tierra De poncho y sombrerito Cuando bajé de mi tierra De poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa Me llamaban serranito Pero al llegar a la costa Me llamaban serranito Por una calle en el pueblo Distrayido caminaba Por una calle en el pueblo Distrayido caminaba Con mi alborjita en el hombro A patrón iba buscando Con mi alborjita en el hombro A patrón iba buscando ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el día pasé andando Y a frí de frío podí Todo el día pasé andando Y a frí de seno podí Patrón negaba trabajo ¡Ay, qué triste me sentía! Patrón negaba trabajo ¡Ay, qué triste me sentía! La noche se vino encima Por Dios pedía posada La noche se vino encima Por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo Todos, todos me negaban Pero la gente del pueblo Todo, todos me negaban ¡Ay! ¡Tumor, mister! ¡Tumor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas tan raras que siento al mirarte Eres, eres divina, eres linda Carolina Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Es tu pelo negro, es tu boca roja Son tus grandes ojos que encienden mi alma Es tu pelo negro, es tu boca roja Son tus ojos grandes que encienden mi alma ¡Ja, ja, ja! Ay, Carolina, Carolina de mi alma Aunque me cueste la vida, me deje ser tu día Para todos los obreros de mi Perú y del mundo Va dedicado este versito El Choclito y la Caspita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Choclito y la Caspita A las doce, ¡ay, ja, ja! A las doce, ¡ay, qué rico! A las sombras del cuarón El banquete sin plan El banquete sin plan Yo cuidando mis maizales Espantando los chivillos Yo cuidando mis maizales Espantando los chivillos 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 La nevura de mi frente no es pelito permanente La nevura de mi frente no es pelito permanente Trabajando diariamente, diariamente por los campos Trabajando diariamente, esperando solo la muerte Yo esto te digo cantando para que te acuerdes llorar Yo esto te digo llorando para que te acuerdes cantando Yo esto te digo cantando para que te acuerdes llorar Yo esto te digo llorando para que te acuerdes cantando A la salida de mi casita y anoche Un zorro negro me atravesó mi camino Un zorro negro me atravesó mi camino Que mala seña, que mala suerte había sido Para encontrarlo en brazos a que no durmiendo Para encontrarlo en brazos a que no durmiendo Que no de rabia con la traición que me has hecho Saque mi revólverle disparé ton balazón Saque mi revólverle disparé ton balazón Mira mujer con tu traición lo que has hecho A echar mi nombre y hacerme un desgraciado A echar mi nombre y hacerme un desgraciado Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando, yo agonizando Abriendo la sepultura para despedirme Tú te quedarás llorando, yo agonizando Abriendo la sepultura para despedirme Ahora Ahora Ese niñanito Rompete esa guitarra chulo Así de acarito Música Ya llego carnavalito Silulo Ya llego carnavalito Silulo Así dice mi abuelito Angulo Así dice mi abuelito Angulo Con la carita pintada Silulo Con la carita pintada Silulo Y su cabeza de melón Guaidulo Y su cabeza de blada Silulo En los pueblos y provincias En todito mi Perú Celebran con alegría La fiesta del carnaval En mi gilita que parta En mi tierra en celeste Celebran todos los años La fiesta del carnaval Angulo Angulo Polvo de serpentinas Música Al ruedo Al ruedo de limusia Polvo de foges miniano Es el pugiliano Que no le echa tanto polvo al ojo de la china Ja ja Eso es Arriba la muchachada Silulo Arriba la muchachada Silulo Canten y bailen conmigo Guaidulo Canten y bailen conmigo Guaidulo Porque es tan tradicional Silulo Porque es tan tradicional Silulo También internacional Guaidulo También internacional Guaidulo En Pujillo y Cajamarca En mi tierra en celeste Celebrando todos los años La fiesta del carnaval Y en cuarte y en la llanta Y en la chucha y en pañal También en mi iglesia Celebrando el carnaval Guaidulo how are you as indic we have yes Alright Hola Doctor i i i Traigo canciones y flores Y cintillos de colores Traigo canciones y flores Y cintillos de colores Pa' que luzcas en tu fiesta Chinita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta Chinita de mis amores Ya cantan los ruiseñores Al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores Al compás de los tambores Brinden señores por santo Esas copas de licores Brinden señores por santo Esas copas de licores Ay, 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 chita, chita Hermosa se ve la china Llena de flores y rosas En casa se ve la china Llena de flores y rosas Rodeada de angelitos Y de muchachas preciosas Rodeada de angelitos Y de muchachas preciosas Lo arremolina a la gente A compartir su alegría Lo arremolina a la gente A compartir su alegría Dios los bendiga este día A ella y su familia Dios los bendiga este día A ella y su familia Salgan a bailar Por la fe y el santo Que este verso se va a acabar Salgan a bailar Salgan a gozar Que este verso se va a acabar Que este verso se va a acabar Que este verso se va a acabar Y que así la serranita De las largas chimpas Indiacita serranita De las largas chimpas Dos luceros Tus ocasos Tu carita cielo Dos luceros Tus ocasos Tu carita cielo Eso es muchachos Mucha alegría Que vive el Perú Orgullosa siempre vives En tu suelo andino Orgullosa siempre vives En tu suelo andino De tus pampas De tus flores Llevas el perfume De tus pampas De tus flores Llevas el perfume India serranita India serranita Linda peruanita Cantando y bailando Disipa tus penas India serranita Linda peruanita Orgullosa vives En tu suelo andino India serranita Linda peruanita Vámonos conmigo A la Santa Espina Ahora ¡Ese me caí no! ¡Eso es! ¡Rompete solo esa candiola! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Ay, cintita verde, tanto sentimiento Ay, cintita verde, tanto sentimiento Que haberte querido tanto, negra, sin conocimiento Que haberte querido tanto, negra, sin conocimiento Unos lloran penas, otros sus amores Unos lloran penas, otros sus amores Ay, pobre de mi cholita, esta dolorita Ay, pobre de mi cholita, esta dolorita Ay, esos actos con mucho sentimiento Para la negra de mi alma Río Caudaloso, tengo mucha pena Río Caudaloso, tengo mucha pena De esta banda a la otra banda negra Sobre la arena De esta banda a la otra banda negra Sobre la arena Mañana a estas horas en el mar me tienes Mañana a estas horas en el mar me tienes Navegando triste, cholita, en el vapor lima Navegando triste, cholita, en el vapor lima Así dice mi corazón Ticta, ticta con un reloj Así dice mi corazón Ticta, ticta con un reloj Así dice mi corazón Ticta, ticta con un reloj Ahora Lucha Así lo escuchas Nuestra música me gusta Ay, ay, ay Cómo me acuerdo cuando tenía mis 20 años Me iba a las fiestas con mi terno blanco Y mi pañuelo rojo Y no había china que se me escape Cuando yo tenía mis 20 años Era un cholo bien plantado Cuando yo tenía mis 20 años Era un cholo bien plantado Me iba a las fiestas con mi terno blanco Mi pañuelo rojo Me iba a las fiestas con mi terno blanco Mi pañuelo rojo Eso te lo dedico con tu corazón Pati, china, soy la ¿Te acuerdas de allí en la fiesta? No había china que me resistiera Cuando yo lo enamoraba No había china que me resistiera Cuando yo lo enamoraba ¿Por qué le decía? Juntito al oído Juntito al oído Cositas de amor ¿Por qué le decía? Juntito al oído Cositas de amor Juntito al oído Cositas de amor Juntito al oído 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 Y aguando un tiempo, se ha de acabar tus enojos, se ha de acabar tus enojos ¡Sabor a puna! ¡Malo por malo me tienes! ¡Malo por malo me tienes! ¡El malo se ha de acabar! ¡El malo se ha de acabar! Con la ausencia, con la muerte, con la ausencia, con la muerte, del malo te has de acordar, del malo te has de acordar Ya canta amiga, yo giro, ya canta amiga, yo giro, y es hora de mi retiro, y es hora de mi retiro Ya ladra mi perro, va yo, ya ladra mi perro, va yo, y es hora que yo me vaya, y es hora que yo me vaya Agulia, agulia perrito, agulia, agulia nomás Si hoy has perdido a tu dueño, mañana lo encontrarás Agulia, agulia perrito, agulia, agulia nomás Si hoy has perdido a tu dueño, conmigo lo encontrarás Agulia, 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 ag Mocharita graciosa y bonita Igual que las flores del campo Mocharita graciosa y bonita Igual que las flores del campo Va diciendo la leche casera Todos los días del año Va diciendo la leche casera Todos los días del año Con su saco blanco y su balda negra Senta de su burrón, va como una reina Con su saco blanco y su balda negra Senta de su burrón, va como una reina Si alguien le saluda, siempre le contesta Buen día compadre, vamos, vamos burro Si alguien le saluda, siempre le contesta Buen día compadre, vamos, vamos burro ¡Buenos días compadre! Adiós mi madre Mocharita graciosa y bonita Igual que las flores del campo Mocharita graciosa y bonita Igual que las flores del campo Va diciendo la leche casera Todos los días del año Va diciendo la leche casera Todos los días del año Con su saco blanco y su balda negra Senta de su burrón, va como una reina Con su saco blanco y su balda negra Senta de su burrón, va como una reina Si alguien le saluda, siempre le contesta Buen día compadre, vamos, vamos burro Y el que le saluda siempre le contesta Buen día compadre, vamos, vamos burro Adiós madre Es que me dice mi mamá que es que me frez tu hueso Es que le salga su gordo pa' que me haga mi almuerzo Es que me dice mi mamá que es que me frez tu hueso Es que le salga su gordo pa' que me haga mi almuerzo Y dame, 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 china, bebé Y dame, dame, dame lo que te dice Mejor será que me des a la buena, mejor será que me des a la buena Porque si voy y te doy viaje y viaje Porque si voy y te doy viaje y viaje Te voy a dar viaje y viaje, china Por Diosito Santero Es que landoso me dice landoso pero muy mozo Tengo las fuerzas de un oso para abrazar tu preciosa Es que landoso me dice landoso pero muy mozo Tengo las fuerzas de un oso para abrazar tu landosa Y dame, 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 china, bebé Y dame, dame, dame lo que te dice Mejor será que me des a la buena, mejor será que me des a la buena Porque si voy y te doy viaje y viaje Porque si voy y te doy viaje y viaje Como la vengo y la coche, por Diosito Ay, 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 ay Susanita, mi hermosa, derecha como alcanfor Tus ojitos son luceros, tu boquita es una flor Susanita, mi hermosa, derecha como alcanfor Tus ojitos son luceros, tu boquita es una flor Qué bonito me lo entiendes, vibra de mucho valor Qué cosita yo te diera para gozar de tu amor Ay, 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 ay Las pestañas de tus ojos son más negras que la mora Entre pestaña y pestaña, dos luceritos la son Las pestañas de tus ojos son más negras que la mora Entre pestaña y pestaña, dos luceritos la son No te enojes, mi hermosa, que embriagas mi corazón Con el pulgo de tus ojos me das vida y calor No te enojes, mi hermosa, que embriagas mi corazón Con el pulgo de tus ojos me das vida y calor A ver, muchachos, jajajaja Así, Julio Kerre, rompete esas cuerdas de esa guitarra vieja Jajajaja Ese nacarino Así, rompete ese violín chobrando, por Diosito Jajajaja Para que se acuerde la suena, Susana Jajajaja Ese niñano Rompete las uñas de esa cuerdas de esa guitarra, por Diosito Jajajaja Y que se rompan estas gemelas, oye, por Diosito Ay, por Diosito Y que se rompan estas gemelas, oye, por Diosito Crees que pagas y Están propitos Eres tu Rosa María, reina de todas las flores Dale un besito, Rosita, al rey de tus amores Dale, 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 Rosita, y dale, dale, dale un besito Y dale, 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 Rosita, y dale, dale, dale un besito Así, 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 dame un besito, dame, amorcito No llores, Rosa María, no llores cuando me vaya Dame un besito, Rosita, dame antes que yo me vaya Dame un besito, Rosita, dame antes que yo me vaya Y dame, 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 Rosita, y dame, dame, dame un besito Y dame, 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 Rosita, y dame, dame, dame un besito ¡Excelente! ¡Aaah! ¡Aaah!